Estoy embarazada y estoy feliz porque será una niña. El cantante Anuel AA está metido en severendo lío y es que recientemente sale su nueva novia de Sirs por todas las redes sociales que está embarazada de Anuel AA y que va a tener una niña. Recordemos que esta mujer se llama Roxana y salió hace algunos días para afirmar que ella es la nueva novia de Anuel AA cuando se rumoraba por todas las redes sociales que Anuel AA y Yailin se divorciaron. Esto fue todo lo que dijo la nueva pareja novia de Anuel AA sobre su embarazo. La verdad el problema no es tanto porque Anuel me haya metido en una relación sino es que yo quedé embarazada de Anuel. Ese es todo el fucking problema. Que yo estoy embarazada y estoy feliz porque será una niña. Bueno, no lo sé aún pero yo presiento, o sea cuando uno de madre nunca se equivoca va a ser una niña, va a ser una niña. Bueno, entonces me da mucha tristeza que todos los medios y todos suben ahí de que ay que la Yailin cerró su Instagram porque está embarazada y en realidad la que está embarazada soy yo. Cuéntame en la parte de los comentarios si tú crees todo lo que está diciendo la supuesta novia de Anuel de que está embarazada. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.